El gobierno regional ya entrega una resolución dictaminando que las UGELs, en especial la UGEL Santa, las UGELs de todo Ancash, de las 20 provincias, emitan los documentos que le reconocen esa deuda social que se llama 30%, por los conceptos que va a explicar el profesor Félix Figueroa, en relación a los derechos ganados de los maestros. Gracias, profesor Félix Figueroa, confirmenos qué tanto es beneficioso esta noticia que usted nos ha podido traer desde Huaraz para sus queridos hermanos docentes. Acérquelo más al mentón porque si no va a salir débil su... El micrófono acérquelo a usted, el micrófono acérquelo a usted. Ahí está, correctamente. Adelante, profe. Explíquenos, preciéselos, por favor, está su cámara para que usted se dirija a sus colegas docentes. Buenas tardes. Incluía, luto y cepelio y tiempo de servicios, que estaba contemplado en la ley del profesorado. Y ordenaban al gobernador regional que emita el decreto regional. Y posteriormente el gobernador regional emite el decreto 01-2016, reconociendo el acuerdo regional. Y en esa coherencia de lógica, el director regional de educación, emite la resolución 15-10, obligando de manera así, tácitamente de manera así expresa, de que los asesores jurídicos deben cambiar el criterio del pago que corresponde al derecho del 30% por evaluación y preparación de clases, que incluye, que incluye, de que debe ser en base a la renumeración total, en base a la renumeración total, y no en la renumeración permanente que abusivamente han estado realizando. Ya teniendo el objetivo, ya logrado por los maestros tantos años pisoteados, maltratados, ya pensábamos, cuidar a la meta, pero lamentablemente no se ha empezado a ejecutar en la provincia de Santa, debido que había ciertas falencias, ciertos vacíos. Se hizo un trato directo con el director regional, el profesor Robert Iturriahuamán, dando un plazo de 15 días para que se pueda, para que se pueda explicar y poder dar solución. Pero lamentablemente, el obstáculo que hemos tenido es el mismo Ministerio de Educación. Lamentablemente, este Ministerio de Educación, que no es razonable, que estando en un Estado de Derecho, aplicando el principio de supremacía constitucional, que una ley siempre está por encima de un decreto supremo. Ellos han tratado de todas maneras de que este acuerdo regional, este decreto regional, y la resolución ejecutiva, no se ejecute, no se cumpla. Por ese motivo, suspendieron. Es por ese motivo que el UGEL Santa sacó resoluciones declarando infundado, infundado. Pero la historia nos da la razón. La historia es así. Hemos sido persistentes, hemos sido coherentes, sacrificadamente, sin contar cuotas sindicales, sin tener licencia sindical. Un trabajo de mártires, un trabajo franciscano. Hemos consolidado lo que se ha iniciado. ¿En base a qué? Al oficio múltiple 523, donde les está mencionando que en el día 25 de noviembre del presente año se ha convocado a todos los asesores jurídicos planilleros a una reunión en la Dirección Regional de Educación para que se puedan implementar los documentos legales. y el Director Regional de Educación que saludamos al señor Magister William Edison Yajaruna que ha emitido el oficio múltiple 523 dirigido a los 20 directores de UGEL con el asunto bonificación especial por preparación de clases y evaluación. En su referencia dice bien claro para su cumplimiento bajo responsabilidad administrativa director de la UGEL Santa si no cumple el acuerdo regional, el decreto regional, la resolución de escritura regional se le va a aperturar proceso administrativo porque la ley y el derecho ha reconocido en la bonificación del 30% por evaluación, preparación de clases luto de sepelio y los 35 y 30 años de servicio que correspondía a la ley del profesorado. Y en su oficio es claro en manifestar que no se debe aplicar el decreto supremo 051-90 que es un decreto de urgencia que se emitió en un gobierno dictatorial en un gobierno de facto aplicando la ley de descentralización aplicando las normas correspondientes se está cumpliendo. Es por ese motivo esperamos que en forma inmediata el señor director el director de la UGEL Santa el profesor Robert Iturria Huamán cumple el oficio 523 y al SUTE ANCAS al SUTE ANCAS suscrito el SUTE SANTA nos han notificado con oficio 5340 y aquí lo muestro colegas pueblo nos han notificado oficialmente el oficio 523 obligando al director de la UGEL Santa el cumplimiento y cuál es el cumplimiento el cambio del criterio del pago del 30% luto y sepelio y tiempo de servicios incluidos en la ley del profesorado tiene que ser en base a la renumeración total ya por fin se ha hecho justicia no va a ser en la renumeración permanente que abusivamente se ha estado haciendo es en la renumeración total y eso es el trabajo organizado que hemos realizado como SUTE ANCAS y como SUTE SANTA y nos sentimos realizados porque es un anhelo de los maestros nombrados contratados activos y cesantes este documento incluye en nuestra provincia del Santa más de 8 mil maestros más de 8 mil maestros que les va a beneficiar y es un trabajo de sacrificio por ese motivo agradezco a nuestras autoridades por su coherencia lógica porque la ley de descentralización y regionalización se respeta y los acuerdos de esa manera el secretario general del SUTE SANTA que nos acompaña esta noche aquí profesor Félix Figueroa solamente una acotación porque ya nos dan el tiempo le ruego por favor es sobre ahora el procedimiento que le corresponde qué es lo que qué es lo que viene qué es lo que va a hacer el señor Robert Iturria el director de la UGEL qué es lo que tiene que hacer en la práctica qué es lo que qué es lo que le corresponde hacer para que los docentes comiencen a ver que se está cumpliendo esta resolución lo que tiene que hacer el director de la UGEL Santa es que de forma inmediata ordene bajo su responsabilidad administrativa que el asesor jurídico de planillas trabaje emitiendo la resolución reconociendo el pago del 30% luto y sepelo y tiempo de servicio teniendo como fundamento legal la remuneración total ya basta ya basta esa deuda de cuánto aproximadamente estamos hablando por cada docente incluye el 30% del sueldo total de todos los maestros cuántos años de cuántos años se ha deuda desde el año 90 hasta el noviembre del 2012 donde se emitió la ley de la reforma magisterial es un monto que se va a hacer los trámites es un monto que se va a hacer los trámites a través del Ministerio de Economía y Finanzas son varias etapas esta primera etapa ya se consolidó la segunda etapa lo que viene es la vía judicial para tener la calidad de consentida o cosa juzgada para ser incluido dentro de lo que es el presupuesto de créditos devengados o créditos suplementarios del Ministerio de Economía de Finanzas y de esa manera se pueda lograr el pago que ya se ha hecho en varias regiones del Perú en Ancash se ha pagado la remuneración se ha pagado el 30% en base a qué a la remuneración permanente monto de cuánto 3 mil 4 mil 5 mil soles algo deshonroso algo indigno para un maestro que ha dado toda su vida a la educación que le paguen ese monto este monto que corresponde al maestro del 30% en base a la remuneración total incluye un monto calculado por cada maestro debe ser de 50 60 70 mil soles porque es en base a su remuneración total y es un trabajo ardo que nos queda porque es la primera etapa la primera fase que hemos logrado ahora una pregunta solamente para cerrar y no nos podemos explayar más cree usted como dirigente y también el SUTEP a nivel nacional que en el caso de Ancash también hay otras regiones que todavía está pendiente seguramente cree que el gobierno tendrá la predisposición para cumplir los pagos a través de su ministerio de economía y finanzas con el acto del señor PPK cree usted o habrá de repente que avisar o proyectar nuevas jornadas de lucha al magisterio a nivel nacional nada nos han regalado las leyes que han salido son leyes antilaborales la hemos conseguido en las calles en la lucha y es por eso que el magisterio tiene el sentir y el clamor popular de que sus derechos los ganan en la calle a través de sus medidas de lucha y jornadas de lucha y el pueblo de la provincia de Santa lo sabe y le agradecemos a ellos que siempre nos han acompañado en las huelgas históricas que hemos tenido por la vigencia de la ley del profesorado y la vigencia de la educación pública gratuita y universal muy amable que nos ha confirmado esta muy buena noticia que ya tiene que cumplirse los procesos en adelante y que está la pelotita está ahora en el despacho del director de la UGEL en este caso de la UGEL Santa muy amable profesor muchas gracias muchísimas gracias agradezco a la comunidad magisterio luchando educando seguimos adelante confíen en sus dirigentes trabajo franciscano trabajo en bien de su magisterio muchas gracias a usted amigos televidentes dialogamos con el profesor Félix Figueroa Cruz el secretario general del SUTE Santa y esta alentadora noticia que va siguiendo su curso y le seguiremos también tomando el pulso a todo lo que viene adelante amigos Luis Vento el observador me despido hasta el día de mañana nueve en punto de la noche permiso gracias